Gracias. 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 No hay nadie que pueda estar contento del Barça después de perder un partido. No da igual que hayamos hecho en muchas ocasiones o que hayamos hecho… El objetivo siempre es mejorar y, si el resultado no es el adecuado, no podemos estar contentos. ¿Ten unas preguntas? ¿Ten unas cuestiones? Gracias. Vale.